Ok, chicos, iré a tocar la puerta a ver si hayan ir en el edificio. ¿Quiénes son esos hombres? Parecen de una época muy vieja, como guerreros que buscan a ver y me fijaré. ¿Qué quieres, caballero? No me molestes en este tiempo. Tengo que ir a un avión. Solo queremos. No me molestes, ¿qué estoy comiendo? Le siento, Tony. ¡Qué rico pie! ¡Ay! ¿Qué quieres? No, solo le quería decir que... Ah, no, no importa. Mejor no lo quiero. Es pues,� Porque es никто en un lugar y estoy contigo. ¡Hasta la hora a bajar, 있어! ¡ienne, plaque, 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 plaque! ¡Nla es mi았는데! Venga, nos vayamos ¡Sí, señor! Venga, nos vayamos Venga, nos vayamos Venga, nos vayamos Venga, nos vayamos Venga, nos vayamos